Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch con una entrega más del programa Imago que he creado con la intención de promover y motivar el autoconocimiento y la autoconciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Más que interesante, estoy segura que todos los que estamos escuchando el podcast de hoy hemos pensado en esto en algún momento de nuestras vidas. Siempre recomendamos en Imago cuando tenemos situaciones complejas o queremos iniciar el autoconocimiento, podemos utilizar todos los recursos que en el planeta se nos ofrecen. Hay muchos recursos, hay muchas terapias, hay muchos libros, hay cosas y personas que también nos pueden ayudar. Esto siempre estamos en pro de las ayudas externas. Sin embargo, olvidamos casi siempre el factor fundamental y más importante para nuestra transformación y para nuestro desarrollo, que somos nosotros mismos. En este caso, el día de hoy vamos a anclarnos en nosotros mismos y vamos a hacer un recorrido por aquella faceta de vida que tenemos para comprender cómo me puedo volver yo un recurso en mi desarrollo, en mi descarga, en mi liberación, en mi autosanación emocional. Muchas veces estamos acostumbrados a estar expensas o expectativas del entorno y de la afuera. No conocemos nuestras capacidades, olvidamos o tal vez no sabemos que traemos desde nuestro nacimiento una serie de elementos y factores internos para ayudarnos en nuestro diario vivir, en nuestra existencia, a sentirnos mejor, a trascendernos y a transformarnos. Lo que ocurre es que cuando nosotros crecemos, nos desconectamos de esta parte tan nuestra, tan profunda, tan fuerte, tan valiosa y tan cargada y nos abocamos al exterior. Entonces, por estar siempre afuera, afuera, en la expectativa, como digo, y en las herramientas externas, nos desconectamos de forma habitual, es decir, se nos vuelve una costumbre y nos alejamos de nuestro centro, de nuestro eje. Ok, entonces, como yo, si ya en mi diario vivir me he acostumbrado a vivir en automático y a estar funcionando con estas fuentes externas y no me conozco, ¿cómo puedo llegar a desarrollar algo que me sirva desde mi centro, desde mi persona, cada día, todos los días en mi casa, en mi trabajo? ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Puedo yo efectivamente hacer algo por mí mismo? ¿Qué puedo hacer? Bien, aquí vamos a decir algunas claves. Primer paso importante es asumirme desde la responsabilidad como individuo integral. Cuando digo individuo integral, hablo cuerpo, mente y espíritu. No solamente soy un cerebro, no solamente soy un cuerpo, tengo el componente fundamental, el espíritu. Entonces, me tengo que asumir con responsabilidad en este presente, en esta totalidad, no solamente uno de estos factores. La responsabilidad es sumamente importante. Cuando yo me hago responsable de todo lo que he hecho toda mi vida, todas las decisiones que he tomado, eso me empieza a trasladar a una ubicación clara de la vida que tengo, de mis circunstancias que me rodean. Tanto, y anotemos esto, tanto las que me parecen que son buenas y favorecedoras, como las negativas. Cuando yo no me asumo responsablemente, responsabilizo a los demás y a las circunstancias de mis aparentes fracasos o de mis desgracias o de las circunstancias que no me favorecen. Si bien es cierto, a veces en nuestra vida nos enfrentamos a circunstancias muy complicadas y hay gente que tal vez nos ponga zancadillas o nos obstruya, esto nos ha sucedido a todos y personas que en algún momento nos han hecho daño. Pero esas son partes de nuestra vida, no es el presente y no es la totalidad. Cuando yo digo que asumamos nuestra responsabilidad como individuos integrales es que sabemos que tenemos el poder y la autoridad ahora, aquí, hoy para conducir, reconducir y reconfigurarnos por dentro y por fuera en nuestra vida. Eso es asumirse. Asumirse es tener una responsabilidad. Abandonar el señalamiento externo y empezar a explorarnos. Porque si nosotros queremos conocernos, tenemos que estar ubicados. A veces andamos por la vida desubicados, sin conocernos. Andamos repitiendo discursos ajenos, andamos tal vez repitiendo discursos tóxicos que aprendimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Nos ignoramos, nos evadimos y los resultados que obtenemos a veces en nuestra vida no nos agradan. Entonces, primer paso, hay que ubicarse claramente dónde estoy, cómo estoy viviendo, cómo me siento todos los días. Si estoy recibiendo ayuda, si estoy recibiendo, haciendo algún curso, algún taller, alguna terapia, perfecto. Pero en el resto de los días en que yo no estoy en ese curso, taller o terapia, qué estoy haciendo conmigo. Y aquí viene el segundo paso. ¿Cuál es la estructura mental predominante en mí? ¿Cómo vivo yo todos los días de mi vida? En la preocupación, en el enfado, en la autoflagelación, en la culpa, en la decepción de mí mismo porque no he logrado objetivos. Y vamos a decir algo más. Los objetivos que yo puedo tener físicamente, mental o espiritualmente, puede que haya algunos que no haya logrado. Pero tengo que tener claro, por eso el primer paso es ubicarse con claridad en responsabilidad asumiéndome. ¿Por qué no he alcanzado esto? ¿Cuánto es el nivel de compromiso que yo tengo conmigo? Si yo tengo el hábito de estarme quejando y ya el sufrimiento en mí es casi que una adicción, entonces en el día a día, fuera de las ayudas que yo pueda recibir, mi mente va a estar sintonizada con esta queja, con este sufrimiento y con esta insatisfacción perenne. Y si yo me conformo con eso, lo acepto y lo fortalezco mediante la atención que le presto y con las palabras y mi diálogo y mi discurso interno y externo, entonces voy a obtener más de lo mismo en el exterior. Vean qué serio y qué fuerte. Porque muchas veces nosotros queremos que otros nos ayuden y los demás nos pueden ayudar. Pero para mí es fundamental que nosotros hagamos algo por nosotros en el día a día. Ese es nuestro patrimonio, que nos establezcamos como dueños y señores de nuestra vida y nos hagamos responsables de todo aquello que nos ha dolido o que nos sigue doliendo, que queremos modificar, que queremos dejar ir y alcanzar un potencial manifiesto en todos los días de mi vida. Si yo no tomo esa decisión, que aquí viene otro punto, la elección es fundamental. Si yo no escojo, si yo no me elijo a mí, voy a seguir rodando por las calles de la amargura. Lamentablemente, pero es una realidad. Y vamos a seguir ahí, poquitito a poquitito, como tratando de darnos gotas de cosas para sentirnos bien, pero que no nos van a satisfacer ni tampoco nos van a permitir disfrutar con mucha intensidad nuestra cotidianidad, aparte de las cosas que estén ocurriendo. Entonces, retomando, yo necesito en este momento observarme, escucharme y ver cuáles son las cosas que yo creo de mí mismo, cómo me estoy llevando, por qué camino me estoy llevando, cómo me alimento, cómo pienso, qué es lo que veo, qué es lo que escucho, cómo hablo de mí, cómo hablo de los demás, cuáles son mis criterios, de dónde vienen mis criterios, de dónde vienen mis discursos, vienen de mí o vienen de los otros. De lo que me digan. ¿De dónde vienen mis criterios hacia mí mismo realmente? ¿Me quiero, me amo, me acepto? ¿Quiero trabajar por mí o solamente lo digo porque a veces me siento mal? Tal vez cuando me veo en el espejo no me agrada lo que veo, pero no tengo la voluntad o no he tenido, he querido poner la voluntad suficiente para hacer un trabajo en mi salud física, no solamente por estar más delgado o más grueso, sino por mi salud. Yo he elegido tener una vida profunda o una vida light. Todas estas preguntas hay que hacérselas. Más allá, insisto, de la ayuda que podamos recibir, nosotros tenemos una capacidad innata para trascender, para liberarnos, para transformarnos. Y la única forma de liberarnos y transformarnos no es matar todo lo que aprendimos, aunque sean cosas tóxicas en la infancia y en la adolescencia. No es matar al ego, no es anular todos estos 20, 30, 40 o 60 años de aprendizaje. Es estar en el presente y desde el presente crear una forma distinta que se me convierta en un hábito para que yo pueda experimentar una realidad diferente comprometiéndome conmigo. Porque otro punto importante es la vibración que yo tengo, la frecuencia vibratoria. Esto tiene que ver no solamente con mi estructura mental, sino con mis emociones, con mis sentimientos. Recordemos que la vibración es la sustancia de la forma. Entonces mis pensamientos y mis sentimientos van a definirme física y mentalmente, cómo voy a estar y cómo me voy a sentir desde este plano de la energía. Por eso cuando yo tengo una situación complicada, compleja, dolorosa, tengo que transmutarla, trabajarla y para eso tengo que observarla. No puedo salir corriendo, huir, negarla o evadirla. Y ahí lo transformamos mediante el desahogo, el reconocimiento, el reencuentro y la calma. Si nosotros no nos abordamos emocionalmente, vamos a llevar una carga que se va a hacer más grande, más pesada, insostenible a lo largo de nuestros años. Y lo que es peor, nos vamos a acostumbrar a vivir desde el sufrimiento, la carencia y el temor. Eso no es natural, escúchenme, no es natural vivir en el dolor. No es natural vivir en el dolor y en el sufrimiento. Lo natural es vivir en un estado de serenidad. Y aunque no nos lo hayan enseñado, se puede lograr. Pero hay que hacer el trabajo. Ese trabajo implica que yo vaya y vea cuál es y sienta cuál es la frecuencia. La frecuencia que yo tengo. Si yo estoy pasando por un momento muy difícil y tengo mucho dolor, voy a entrar en ese dolor. Lo voy a ver, le voy a poner nombre y lo voy a transformar. ¿Cómo? Recibiéndolo, experimentándolo, pero sabiendo que no es mi estado constante. Que es una reacción a una circunstancia. Muchas veces el dolor está anclado en un pasado por una circunstancia que me puede estar ocurriendo en el presente. Ese dolor también puede estar anclado en el futuro por algo que no ha llegado y que me preocupa enormemente. Son tiempos que a mí no me resuelven nada. A mí lo que me resuelve es el ahora. Y yo soy, como dije al inicio, el responsable de proveerme de gozo, de calma y de alegría ahora. Entonces tengo que ir a hacer el trabajo pesado porque yo soy el conductor y el director. No hay intermediarios entre mi ser interno y yo. No los hay. Soy yo. Entonces hasta que yo no bajo al fondo del océano, me meto con coraje y con valor, asumiendo esta circunstancia que me puede estar ocurriendo en este momento. La observo, la recibo, la enfrento y me voy diciendo a mí mismo qué es lo que siento y cómo lo estoy experimentando. Es cuando yo dejo caer, dejo ir el peso de esa carga que he estado llevando. Nosotros llevamos muchas cargas. A veces hay problemas, circunstancias que hemos vivido y las seguimos arrastrando cuando ya las personas que están involucradas ni siquiera están con nosotros, por ejemplo. O si las personas que estuvieron involucradas tal vez sí estén con nosotros, pero el problema eje de aquella época ya no está. Y nosotros seguimos RQR con lo mismo, con el mismo sufrimiento, con el resentimiento, con el dolor. O nos dejamos envenenar y plagar por las circunstancias densas o las personas tóxicas con las cuales hemos interactuado, que han sido maestros para enseñarnos. Incluso, esa es otra cosa, tenemos que ver que las experiencias negativas y las personas tóxicas son maestros al igual que nosotros somos maestros y aprendices. ¿Por qué maestros? Porque a partir de allí tomamos conciencia de lo que nos es sano y de lo que no. Y podemos una vez más escoger. Podemos elegir, apartarnos, seguir nuestro camino y le enviamos bendiciones y luz a todo el mundo, pero nosotros en nuestro camino. Bueno, porque cuando yo hablo de responsabilidad y de asumirse, es algo de por vida, anotemos. Mi compromiso conmigo es de por vida. No es hoy sí, hoy me emocioné, hoy me comprometí y ya mañana tiro la toalla y que otros se encarguen o que otros me sostengan las muletas y me den palmadas en la espalda, por ejemplo. Todos estos hábitos tenemos que irlos dejando caer. Y hemos llegado aquí a otro punto, el tema de los hábitos, por ejemplo. Yo no puedo pretender transformar mi vida, transformar mi estado de ansiedad, de temor y de preocupación, por ejemplo, al gozo y a la serenidad. Si yo cada día que me levanto, durante los siete días de la semana, sigo con los mismos hábitos tóxicos hacia mí mismo. Estos hábitos tóxicos hacia mí mismo son conductas que me dañan. Cuando yo no me atiendo, cuando no me cuido, ni en la alimentación, ni en la estructura mental, ni en el amor propio, ni en aquellos recursos que yo tengo para ayudarme. Si yo tengo una vida descuidada en alguna de esas áreas, no estoy siendo coherente conmigo mismo y por consiguiente mis hábitos me van a conducir a situaciones adversas, no positivas, no de transformación. Y sí, uno en este momento tiene que pedirse, exigirse alto, elevar el listón, porque nosotros tenemos mucha capacidad y la maravilla de esto es que mientras estamos vivos, podamos disfrutar de la plenitud de nuestras capacidades, muy conscientes y muy presentes y que no se nos vaya la vida, la queja, en el lamento. Siempre es bueno el momento en que yo me cuestiono, me planteo en el cambio, en la transformación. Estos hábitos de los que estamos hablando son la base de mi vida presente y de mi vida futura. Entonces, aquí es otra parte para ubicarse y conocerse. Para poder cambiar los hábitos yo tengo que estar conmigo y tengo que estar presente. Cuando yo vivo en automático yo no estoy conmigo. Y a veces yo tengo una latencia y sé que estoy teniendo hábitos o costumbres que no me son favorables y las sigo haciendo y me ignoro. Entonces, tengo que cambiar ahí el hábito de ignorarme y ser responsable conmigo y preguntarme de una vez por todas qué tipo de vida quiero tener. Vean, les digo algo. Cuando yo digo qué tipo de vida quiero tener, no estoy hablando solamente de la vocación, del trabajo, de la pareja. No, estoy hablando de mí, de mi vida interior, de la calidad de vida, porque el gozo es real. Y si yo quiero experimentar un estado constante, tengo que cambiar y solo yo puedo cambiar, nadie me puede obligar. Si no me voy a ir rodando de un lado a otro, ¿verdad? Tratando de explorar, de buscar, pero nunca, nunca voy a entrar en mí. Entonces, a veces tenemos situaciones dramáticas, difíciles, complicadas, pero el drama corresponde a la dimensión inferior, al yo biográfico, al personaje. Con esto no desprecio las emociones de tristeza, de dolor ni de duelo, pero sí tengo que tener claro que eso no soy yo. Yo puedo asumir el duelo, el dolor, el drama, la tristeza, pero no soy yo. Yo soy un ser potencial gigantesco. Cuando yo empiezo a percibir la vida desde ahí, mi responsabilidad hacia mí mismo cambia absolutamente. Cómo me comporto conmigo, cómo me atiendo, cómo me cuido, qué es lo que escojo, todo cambia desde este ser que soy. Y entonces, este drama, yo lo noto como una expresión de mi dimensión inferior, como les dije, del personaje, del yo biográfico, de las circunstancias que he vivido, de los programas, de los condicionantes sociales. Y yo veo donde salta, donde llora, donde se queja, pero sé que no es mi totalidad, que no soy yo, yo ya no vivo desde ahí. Y entonces, ¿puedo ayudar esa parte que tiene una latencia en mí? Sí puedo. ¿Cómo? Haciendo presencia, haciendo presencia desde mi centro, que es el espíritu, y empezando a transformar esos hábitos. No me voy a conformar con esa rutina masoquista que tenemos del sufrimiento y el dolor perenne. Eso no me satisface, ni me ayuda, ni me beneficia. Entonces, el dolor, hay que enfrentarlo para transmutarlo. Y a partir de allí ya puedo hacer un cambio. Porque cuando nosotros empezamos a dejar ir esa resistencia, es decir, como abolimos la resistencia a la transformación, todo empieza a fluir con mucha facilidad en un mecanismo perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer por mí? Puedo estar conmigo mismo para transformar mi vida todos los días. Puedo aportarme recursos y herramientas enfocando mi atención en aquello que me es edificante, sin evadirme. Puedo hacerme responsable de las circunstancias que hay en mi vida, las negativas y las positivas. Puedo elegir cómo quiero vivir. Puedo elegir cómo me quiero sentir. Puedo escoger a qué le voy a prestar atención. Puedo cambiar mi frecuencia vibratoria. Vean todo lo que estamos diciendo que podemos hacer. Y uno que me encanta a mí es me puedo comprometer conmigo mismo. Porque si yo no me comprometo, no tengo disciplina y disciplina va con mayúsculas, no voy a lograr nada. Igual que cualquier entrenamiento físico, igual que un aprendizaje de un idioma, todo tiene que tener entrenamiento, constancia. Sin eso no logramos nada. Entonces, ubiquémonos, por favor, todos el día de hoy ubicados. Ubiquémonos en qué tipo de vida estamos. Y aparte de lo que nos ofrezcan los demás, lo más importante es qué me puedo otorgar yo aquí a donde estoy. Desde adentro, qué puedo darme. Vean todas las cosas que hablamos hoy. Todo lo que les he dicho está al alcance de ustedes que me están oyendo y de mí también. Bien, son recursos continuos que no se agotan porque esta fuente de nosotros es inagotable. Si yo no la exploro, no la utilizo y no me comprometo, voy a seguir hacia afuera, desconectado e incoherente. Entonces, evidentemente, no estoy haciendo nada por mí. Si yo tengo un mecanismo en el cual yo me excuso, me justifico y digo que yo no puedo y que x, 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 o que no tengo tiempo, o que es muy pesado, que eso yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí me voy a quedar. En ese promedio de individuo que no se asume, que no se responsabiliza de sí mismo. Y por lo tanto no se transforma, independientemente del trabajo que tenga, del salario que gane, de donde viva, de si tiene amigos o no, eso es aparte. Aquí estamos hablando de mi calidad de vida. Y mi calidad de vida, con claridad en todas las áreas, solo me la puedo otorgar yo. Entonces, sí, sí con mayúscula otra vez, puedo hacer algo por mí. Y de hecho, puedo hacer muchísimo por mí. Pero tengo que tener ganas, compromiso y entrar de lleno. No con medias tintas, no con temores, no con excusas. ¿Verdad? Como decía un profesor mío de dibujo, se es o no se es en el arte, decía él. Puede sonar muy tajante, pero es que nosotros no podemos ser a medias, es la verdad. O somos o no somos, o nos comprometemos, o nos ignoramos, o nos entregamos a nuestra completud, o sigamos viviendo fragmentados. Y esas decisiones, con esto voy cerrando, son mías. Solo yo las puedo tomar. Así que el día de hoy, hagan este ejercicio. Si tienen que volver a escuchar la conferencia o el podcast, lo pueden volver a oír. Y planteense todo lo que hemos hablado hoy, asumámonos con responsabilidad. Y entremos en este plano. Y las personas que hagan esto se van a dar cuenta que pueden producir una transformación en el día a día. Para que su estado interior cambie realmente. Cuando uno cambia desde adentro, en el exterior se empiezan a ver transformaciones. Y en el lugar donde uno vive y a donde uno está. Y con la comunicación con los otros, todo eso se transforma desde adentro hacia afuera, no al revés. Entonces, bueno, espero que el día de hoy les haya gustado el podcast. Si quieren dejar comentarios, pueden en la cajita de abajo. También les recuerdo que estamos en E-box, en YouTube, en Spotify, en Public Radio. Y en Anchor, también en Google Podcast. Así que, bueno, nos escuchamos pronto en otro tema. Muchísimas gracias por haber escuchado. Que tengan una excelente semana.